Música Loco, esto es un nuevo temita que estoy preparando ahí con la voz de un venezolano Estoy grabando el video atrás, estoy grabando el video atrás A ti quiero un poco de ruido guacho porque estamos haciendo un video loco Música Y bueno, ya estamos arriba del bondi No íbamos a tomar el tren de las 9 en Constitución Y yo vivo en el oeste A las 7 y media me estaba armando un p*** Me sentaban a compu en los primeros teados Y este me arrendan porque hay un jugador que yo Yo dije que no fue Yo era mi hermanito con Isani, estábamos yendo a la guerra Vamos a romper todo No, 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 no Casi me come la mano Esa es la gorrita de la cabeza Ya hay que estar tranquilo, viste Vamos a meter el cabrón 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 No puedo, no lees, no lees No lees No, no lees No, no lees Esto es la maldad Porque Bati siempre le pega a todos en la nuquita Y esta es la ventana Esto no va Vamos a meter No, no lees 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos la planta Vamos a preguntarle al organizador si podemos entrar con p*** A la fiesta Vamos a preguntarle al organizador si podemos entrar con p*** Ahora le vamos a enseñar lo que es respeto 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 Es el m*** Eso es el m*** Es el m*** Se va a la pedra Es el m*** Se va a la pedra Está de joder con el m*** Este tramo está bien, boludo. No podía estar con esto. Yo no sé que corto el mambo, pero estamos acá tranquilos, picando, ¿no? Y... El chavón se pone a escribir en la mesa. El mantel, no, no, no. No está, tío. Tiene que ir el mantel, boludo. Y... Yo, con un amigo, me corto el seco y me concentro. Por eso mi vida y no tengo enemigo. Yo ando siempre por todo el trigo, eh. Tanto si lleno de economía. Que da esa bacha que me acorda que se llamaba a mía, eh. Mi auto trima, eh. Mi asubita, eh. Me fumó un blue face, eh. Me fumó un ocho, me fumó otro. Hijo de puta, sabe, tengo roto el corazón. Igual le mando saber nunca vos apagar, bro. Me siento muy elevado cuando agarro el micrófono. Bien cabrón, le mando con slow. Oh, govíjate que... Govíjate pa' no te confundiste, no pasa nada. Vamos a pensar en el presente, aquí nos en el mañana. Mi puta besa guacha encandada en mi cama. Como me alcanza, duro bien la banana. Yo, de todo el flow, vos sabés, bajo más todos los blogs. De todo el mundo quiero recorrerlo este yo, eh. Me parece que vengo sincero, eh, eh. Porque vengo de morendo en mi suite. Hijo de puta, vos sabés en la calle, yo aprendí. Yeah. Sabés, soy guerrero y paletona, sí. Hijo de puta, somos los mejores, los que rompemos el beat, eh. Fíjate como tú sales. Hijo de puta, somos anormales. Vos sabés que tengo el don, con ellos no me compare. Sí. Con ellos no me compare, porque mamita a mí no me pida que yo pare, eh. Uh. Porque no voy a parar, hasta que este flow zumba arriba y la vayas a pegar, eh. Ahí bajo el pajo, el organizador de esta fiesta, me parece que se fue a fumera. Me parece que esta es la nueva mera, eh. La bachata primera. La bachata primera. La bachata primera. La bachata primera. ¡Gracias! 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 ¡Ay, hijo de puta! Guacho, este es un nuevo tema que estoy haciendo con un pibe de Córdoba que se llama Dream. Espero que les guste, amigos. ¡Ey, Anuil! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu hermano ¿Estás listo? ¡Es el final para ti! ¡Es el final para ti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!